¿Viste cuánto tienen que ver las hierbas con vos? Papá le puso una semillita a mamá, te dijeron. Y enseguida trepaste a la planta de tus pies. Después el jardín y descubrir que sos la rama de un gran árbol genealógico. Te pasaron muchas cosas. Y todas te hicieron madurar. Aprendiste que uno cosecha lo que siembra. Y como todo fruto maduro, dejaste caer tu semilla. Papá le puso una semillita a mamá, pero esta vez lo vas a decir vos. Derma te da vida.